Un día ingericó Un hombre rico quiso ver ¿Quién era ese Jesús Que todo el pueblo iba tras él Y a un árbol se subió ¿Por dónde iba a pasar? Y desde ese lugar Cosas tremendas contempló Al mudo oyó hablar Al paralítico andar Y cuando el ciego vio Este hombre rico conoció ¿Quién era ese Jesús Que todo el pueblo iba tras él? Música Cuando Jesús le vio En ese árbol lo llamó Desciende, date prisa Que a tu casa iré yo El rico obedeció Gozoso recibió Con su familia toda De Jesús la salvación De mis bienes daré A los pobres la mitad Y a aquel que debraudé Cuatro veces le pagaré Y a todos sorprendió Este hombre rico Por su acción De tu árbol baja hoy Que Jesucristo Te dice, date prisa Que a tu casa iré yo Recibele por fe Recibele por fe Abre tu corazón Que solo en él tendrán Tú y tu casa Salvación Al mundo Al mundo Él hace hablar Al paralítico Andar Al cielo Él hace ver Tú le puedes Conocer Mi Cristo vive hoy Por eso el pueblo Va a placer Va a placer Siéntrate alabaré Señor En lo mucho y en lo poco Te amo igual En lo mucho y en lo poco te amo igual Siempre mi alma te alabará Con Cristo soy feliz En la abundancia o la escasez Hoy pude comprobar Que estoy completo solo en Él En lo mucho y en lo poco te amo igual En lo mucho y en lo poco te amo igual Siempre mi alma te alabará Tú míndeme aquí, pues la voluntad se hace vivir Con él me gozaré todos los días hasta el fin En lo mucho y en lo poco te amo igual En lo mucho y en lo poco te amo igual En lo mucho y en lo poco te amo igual Siempre mi alma te alabará En lo mucho y en lo poco te amo igual En lo mucho y en lo poco te amo igual En lo mucho y en lo poco te amo igual En lo mucho y en lo poco te amo igual Siempre mi alma te alabará En lo mucho y en lo poco te amo igual En lo mucho y en lo poco te amo igual En lo mucho y en lo poco te amo igual Siempre mi alma igual Siempre mi alma te alabará Con Cristo es mejor Vamos escalando por daños Vamos escalando por daños Vamos llevando la cruz Seguimos el camino angosto Con Cristo es mucho mejor Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso quiero escalar Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso quiero escalar Están firmes y constantes Dice el Señor Aleluya Vuestro trabajo No es en vano A veces me siento débil Ya no puedo escalar Alzo mis manos al cielo Cristo fuerza me da A veces me siento débil Y ya no puedo escalar Alzo mis manos al cielo Cristo fuerza me da Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso quiero escalar Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso quiero escalar Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Tengo a Cristo en mi vida Por eso quiero escalar Ya viene la recompensa Ya viene la recompensa Ya viene la recompensa Ya viene la recompensa Fuego, fuego, fuego Fuego del cielo queremos Fuego, fuego, fuego Fuego del cielo de Dios Vamos, vamos todos a pedir El fuego de Dios Hermanos vamos todos a pedir El fuego de Dios Hermanos vamos todos a pedir El fuego de Dios Hermanos vamos todos a pedir Hermanos vamos todos a pedir El fuego de Dios El fuego de Dios Aquí se ayuna Aquí se ora Se alaba a Dios Fuego, fuego, fuego 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 Fuego, 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 fuego Yo siento un fuego que me está quemando Yo siento un fuego que me está quemando Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz, yo le alabo con mis manos Y si me faltan las manos, yo le alabo con mis pies Y si me faltan los pies, yo le alabo con mi alma Y si me faltará el alma, es que ya estoy con él Yo siento un fuego que me está quemando 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 Hay una fuente de vida, hay una fuente de amor Hay una fuente de vida, hay una fuente de amor Es Jesucristo la fuente que da al mundo entero salud y perdón Es Jesucristo la fuente que da al mundo entero salud y perdón Él es quien perdona toda tu iniquidad Cristo es el que sana toda tu enfermedad Él es quien te colma de gozo y bienestar Es Jesucristo la fuente de la felicidad Él es quien perdona toda tu iniquidad Cristo es el que sana toda tu enfermedad Él es quien te colma de gozo y bienestar Es Jesucristo la fuente de la felicidad Hay una fuente de vida, hay una fuente de amor Hay una fuente de vida, hay una fuente de amor Es Jesucristo la fuente que da al mundo entero salud y perdón Es Jesucristo la fuente que da al mundo entero salud y perdón Fuente de amor y de esperanza Hay una fuente de vida, hay una fuente de amor Hay una fuente de vida, hay una fuente de amor Si vienes hoy a esa fuente tendrás en tu vida salud y perdón Si vienes hoy a esa fuente tendrás en tu vida salud y perdón Él es quien perdona toda tu iniquidad Cristo es el que sana toda tu enfermedad Él es quien te colma de gozo y bienestar Es Jesucristo la fuente de la felicidad Él es quien perdona toda tu iniquidad Cristo es el que sana toda tu enfermedad Él es quien te colma de gozo y bienestar Jesús Cristo es la fuente de la felicidad Hay una fuente de vida, hay una fuente de amor Hay una fuente de vida, hay una fuente de amor Si vienes hoy a esa fuente tendrás en tu vida salud y perdón Es Jesucristo la fuente que da al mundo entero salud y perdón Voy cantando y gozando mi amigo, tengo a Cristo aquí en mi corazón Desde el día que le he conocido ha llegado a mi vida el amor El amor es el motivo que me inspira esta canción El amor es el motivo que me inspira esta canción El amor es el motivo que me inspira esta canción Todo veo que tiene sentido porque todo lo creo mi Dios Y si vivo yo sé porque vivo, y si muero yo sé donde voy Y si muero yo sé donde voy Hay todo veo que tiene sentido porque todo lo creo mi Dios Y si vivo yo sé porque vivo, y si muero yo sé donde voy El amor es el motivo que me inspira esta canción El amor es el motivo que me inspira esta canción El amor es el motivo que me inspira esta canción El amor es el motivo que me inspira esta canción El amor es el motivo que me inspira esta canción El amor es el motivo que me inspira esta canción El amor es el motivo que me inspira esta canción Dios es amor Jesucristo, 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 Jesucristo Jesucristo, Jesucristo me salvó Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo me salvó De los pecados del mundo con su sangre me limpió Con su sangre me limpió Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo Jesucristo dio su vida por salvarte a ti también Jesucristo dio su vida por salvarte a ti también Cree en Cristo y serás salvo, tú y tu casa aceptaré Tú y tu casa aceptaré Cristo es la piedra preciosa, el camino y la verdad Cristo es la piedra preciosa, el camino y la verdad Si tú quieres vida eterna, cree en Cristo y la tendrás Cree en Cristo y la tendrás Jesucristo hoy te llama y te ofrece salvación Jesucristo hoy te llama y te ofrece salvación En Jesús hay esperanza, de salud, paz y perdón En Jesús hay esperanza, de salud, paz y perdón En Él hay perdón En Él hay perdón En Él hay perdón Rumbo a la iglesia, bájose con su acordeón Tiene alegría porque Cristo lo salvó Rumbo a la iglesia, bájose con su acordeón Tiene alegría porque Cristo lo salvó Y allí reunido junto a un grupo de cristianos Con su acento italiano canta y alaba al Señor Y allí reunido junto a un grupo de cristianos Con su acento italiano canta y alaba al Señor Hace diez años que conoce al Salvador Y desde entonces ha cambiado su canción Hace diez años que conoce al Salvador Y desde entonces ha cambiado su canción Cuando comienza la alabanza de alegría Al oír la melodía que interpreta en su acordeón Cuando comienza la alabanza de alegría Al oír la melodía que interpreta en su acordeón Música Cuando en la iglesia bajose con su acordeón Tiene alegría porque Cristo lo salvó Rumbo a la iglesia bajose con su acordeón Tiene alegría porque Cristo lo salvó Y allí reunido junto a un grupo de cristianos Con su acento italiano canta y alaba al Señor Y allí reunido junto a un grupo de cristianos Con su acento italiano canta y alaba al Señor Música Cantando bajose con su acordeón Gozando porque Cristo lo salvó Cantando le da gracias al Señor Gozando porque tiene su perdón Cantando bajose con su acordeón Gozando porque Cristo lo salvó Cantando bajose con su acordeón Gozando porque tiene al creador Juvilosos cantemos gloria Alabanzas al salvador Recordando la bella historia que el evangelio de Cristo nos dio Que alegría cuando cantemos esa historia grata de amor Nos parece que pronto estamos en los brazos del Redentor Fue una tarde que allá en Judea Esta escena triste ocurrió En Samania y en Galilea Todo el pueblo manifestó Que aquel hombre que la cruz alzaba No era digno de muerte a todos Mas su sangre fue derramada Para darnos la salvación Seguiremos en las sueñas del Maestro Revelándole la historia al pecado Pues en ella hallará pleno reposo Y le llenará de gozo Cantar hermano la historia de amor Con un beso Judas le entrega Y le azotan Sin compasión Mas su boca Quedó cerrada No hizo juicio No hizo juicio de maldición Cuando lo llevaba el pueblo Todos gritaban en alta voz Y matarle Crucificarle Que se hizo Hijo de Dios Esforzamos Seguid valientes No teman No teman Que el Señor Vendrá Con sus ángeles Para siempre Y a su trono Nos llevará Reinaremos Con él En gloria Libre estaremos De maldición Proclamemos Su bella historia Y obtendremos Su galardo Seguiremos Seguiremos En la huella Del maestro Revelándole La historia Al pecado Pues en ella Hallará pleno reposo Y le llenará De gozo Cantar hermano La historia De amor Sería Que sentimos Lo que sentimos Verá Lo que emocion estuvo Sentimos En la huella Pero en ella La amor La vibes Edite Nueva Grande La Sandpo Teatre Í En la� Esfuerzate y sé muy valiente Que Dios contigo siempre estará Y lucha sin temor ni desmayo Que el Todopoderoso vencerá Vestir la armadura de Dios Porque el enemigo atacará No es contra carne y sangre que te defenderá Sino contra huestes de maldad Esfuerzate y sé muy valiente Que Dios contigo siempre estará Y lucha sin temor ni desmayo Que el Todopoderoso vencerá Si vencerá Madruga su nombre aclama En nombre de Jesús responderá Y con poder y luz valor recibirás Y al mundo vencer tú lograrás Por tanto Dios da su armadura Ciñe vuestros lomos con verdad Vestidos con coraza de justicia Calzando vuestros pies con evangelio de la paz Sobre todo tomate el escudo El Todopoderoso escudo de la fe Y lucha sin temor ni desmayo Que Dios te dice no te dejaré Y toma el yermo de la salvación La espada del Espíritu es la palabra de Dios Esfuerzate y sé muy valiente Que Dios contigo siempre estará Y lucha sin temor ni desmayo Que el Todopoderoso vencerá Madruga su nombre aclama En nombre de Jesús responderá Y con poder y luz valor recibirás Y al mundo vencer tú lograrás Esfuerzate y sé muy valiente 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 Yo conozco una familia Una familia preciosa Que canta con alegría Y vive siempre gozosa Cuando enfrenta los problemas No se queja ni murmura Porque tiene de su parte Una victoria segura Que te veré, te veré, te veré son En la familia de mi señor Que te veré, te veré, te veré son De esta familia yo no me voy Que te veré, te veré, te veré son En la familia de mi señor Que te veré, te veré, te veré son De esta familia yo no me voy Pero oye que familia No he visto en esta familia Ninguno desamparado El Espíritu los une Y viven enamorados Que te veré, te veré, te veré, te veré son De esta familia yo no me voy Que te veré, te veré, te veré son En la familia de mi señor Que te veré, te veré, te veré son De esta familia yo no me voy Que te veré, te veré, te veré son En la familia de mi señor Que te veré, te veré, te veré son De esta familia yo no me voy Que te veré, te veré, te veré son En la familia de mi señor Cuán gloriosa será la mañana Cuando venga Jesús el Salvador Los cristianos unidos como hermanos Bienvenida daremos al Señor No habrá necesidad De la luz en resplandor Ni el solar azul Ni tampoco su calor Allí ya no habrá Ni tristeza ni dolor Porque entonces Jesús el Rey del Cielo Reinará en todo su espector Esperamos el día glorioso Para dar bienvenida al Dios de amor Trabajando por dar al mundo entero El mensaje que trae salvación No habrá necesidad De la luz en resplandor Ni el solar azul Ni tampoco su calor Allí ya no habrá Ni tristeza ni dolor Porque entonces Jesús el Rey del Cielo Reinará en todo su espector Música No habrá necesidad De la luz en resplandor Ni el solar azul Ni tampoco su calor Allí ya no habrá Ni tristeza ni dolor Porque entonces Jesús el Rey del Cielo Reinará en todo su espector Música Rumbo a la casa de Jairo Iba Jesús el Señor La multitud le apretaba Pero algo aconteció Una mujer muy enferma Dispuesta en su corazón Fue y tocó sus vestiduras Fue y tocó sus vestiduras Y al instante se sanó Fue y tocó sus vestiduras Fue y tocó sus vestiduras Y al instante se sanó ¿Quién ha tocado mi manto? Jesucristo preguntó Fui yo maestro y temblando Esta mujer confesó Por doce años Por doce años no pude Arrancar este dolor Y al tocar hoy tus vestidos Al tocar hoy tus vestidos El milagro sucedió Y al tocar hoy tus vestidos Al tocar hoy tus vestidos El milagro sucedió Y así como esta mujer Dispuesta en su corazón Tú puedes tocar su manto Tú puedes tocar su manto Jesucristo vive hoy Tú puedes tocar su manto Tú puedes tocar su manto Jesucristo vive hoy Hija, tu fe te ha hecho salvarte En paz dijo el Señor Queda sana de tu azote Así Dios muestra su amor Para todo aquel que cree Ay, salud, paz y perdón Tú puedes tocar su manto Hoy puedes tocar su manto Jesucristo no cambió Hoy puedes tocar su manto Hoy puedes tocar su manto Jesucristo no cambió Y así como esta mujer Dispuesta en su corazón Tú puedes tocar su manto Tú puedes tocar su manto Jesucristo vive hoy Tú puedes tocar su manto Tú puedes tocar su manto Jesucristo vive hoy Hoy Diez virgenes esperaban La venida del Señor Y de pronto a medianoche Escucharon un clamor Ay, aquí viene el esposo Ya no es tiempo de dormir Y solo cinco prudentes Con él se pudieron ir Y solo cinco prudentes Con él se pudieron ir El hijo así volverá El hijo así volverá No te dejes sorprender Orando y velando más Seguro te irás con él El hijo así volverá No te dejes sorprender Orando y velando más Seguro te irás con él De la que viene la hora El esposo llegará Las virgenes insensatas Seguro se quedarán Solo virgenes prudentes A las bodas entrarán Se viene la medianoche Jesucristo viene Jesucristo viene ya Se viene la medianoche Jesucristo viene ya El hijo así volverá No te dejes sorprender Orando y velando más Seguro te irás con él El hijo así volverá No te dejes sorprender Orando y velando más Seguro te irás con él El hijo así volverá No te dejes sorprender Orando y velando más Seguro te irás con él El hijo así volverá No te dejes sorprender Orando y velando más Seguro te irás con él Si tú lo puedes ver Con un poco de luz En Marcos 16 Dejo escrito Jesús Para el que cree en mí Señales dejaré Y así han de saber Todo lo que se puede hacer En el nombre de Jesús Echarán fuera demonios Orarán por los enfermos Y esto sanará En el nombre de Jesús Echarán fuera demonios Orarán por los enfermos Y esto sanará También les ordenó Irán a Jerusalén Irán a Jerusalén Hasta que desde el cielo Reciban el poder Y fue en Pentecostés Cuando se derramó Como lenguas de fuego Y a su iglesia bautizó En el nombre de Jesús Echarán fuera demonios Orarán por los enfermos Y esto sanará En el nombre de Jesús Echarán fuera demonios Orarán por los enfermos Y esto sanará Jesús también dejó Mandatos a cumplir Estén alerta siempre Porque él ha de venir Como lo prometió En un mes bajará Levantará Levantará su pueblo Que muy pronto reinará En el nombre de Jesús Echarán fuera demonios Orarán por los enfermos Y esto sanará En el nombre de Jesús Echarán fuera demonios Orarán por los enfermos Y esto sanará Si tú lo puedes ver Con un poco de luz En Marcos 16 Dejo escrito Jesús Para el que cree en mí Señales dejaré Y así han de saber Todo lo que se puede hacer En el nombre de Jesús Echarán fuera demonios Orarán por los enfermos Y esto sanará En el nombre de Jesús Echarán fuera demonios Orarán por los enfermos Y esto sanará En el nombre de Jesús Echarán fuera demonios Orarán por los enfermos Y esto sanará En el nombre de Jesús Echarán fuera demonios Orarán por los enfermos Y esto sanará Música A ti alce mis ojos, a ti que habitas en los cielos Que aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores Y como los ojos de las siervas miran a la mano de sus señoras Así nuestros ojos miran a Dios, miran a Dios Así nuestros ojos miran a Dios, miran a Dios Música Del misericordia de nosotros, oh señor, nuestro Dios Del misericordia de nosotros, oh señor, nuestro Dios Porque estamos muy cansados del desprecio, de los que aman solamente las riquezas Porque estamos muy cansados del desprecio, de los que aman solamente las riquezas Música 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 Si clamas por justicia solo debes mirar A quienes de los cielos pagas con equidad Música Yo soy el camino, yo soy la verdad Yo soy el que un día lo sé de juzgar Música Música Si pides clemencia, si pides amor No busques en otro, estás solo en Dios Música 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 Arrodillado aquí Vengo a adorar aquel que por salvarnos dio su sangre en la cruz Soy pecador y sé que al humillarme a él Seré salvado y perdonado por Jesús Seré salvado y perdonado por Jesús Música Oh buen Señor Cristo Jesús Vengo confiado Música Porque has quitado de mi alma el dolor Oh buen Señor Señor Vengo confiado Porque has quitado de mi alma el dolor Arrodillado aquí Vengo a adorar aquel que por salvarnos dio su sangre en la cruz Soy pecador Soy pecador y sé que al humillarme a él Seré salvado y perdonado por Jesús Seré salvado y perdonado por Jesús Oh buen Señor Oh buen Señor Cristo Jesús Vengo confiado Vengo confiado A ti Porque has quitado de mi alma el dolor Oh... Oh... Porque has quitado de mi alma el dolor Derrama tu poder Señor Señor has de mi vida un instrumento afilado Quiero servirte Jesús con poder, con entusiasmo Pero me falta Señor que me arropes con tu manto Derrama en mi tu poder, sopla tu Espíritu Santo Bautízame, bautízame, bautízame Con tu Espíritu Santo Quiero sentir tu presencia Que me ascienda de lo alto Bautízame, bautízame, bautízame Con tu Espíritu Santo Llena mi copa Señor Hasta que esté rebosando He prometido Señor Servirte todos los años Quiero cantarle a las almas Como me has transformado Anunciarles que regresas Y en tu nombre hacer milagros Y en tu nombre hacer milagros Lléname de tu poder Sopla tu Espíritu Santo Bautízame, bautízame, bautízame Con tu Espíritu Santo Quiero sentir tu presencia Que me ascienda de lo alto Bautízame, bautízame, bautízame Con tu Espíritu Santo Con tu Espíritu Santo Llena mi copa Señor Hasta que esté rebosando Y en tu vientre Primero del reino de Dios y su perfecta justicia Y lo demás añadido será Aleluya, 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 aleluya No sólo de mal el hombre vivirá Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Aleluya, 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 aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Pedí, pedí y se os dará Busca diante a Dios Llamad, llamad y se os abrirá Aleluya, 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 aleluya Busca primero del reino de Dios y su perfecta justicia Y lo demás añadido será Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya El mar está tranquilo y la barca esperando A un grupo muy activo que sale a navegar Van rumbo a la otra orilla a tierra agada arena Cumpliendo su faena que trae libertad Discípulos de Cristo Discípulos de Cristo son los que allí navegan Él se quedó dormido y en medio de la mar La barca es sacudida en forma tan violenta Por las olas y el viento que la hace tambalear Vamos a naufragar Gritaban por el miedo Jesús auxilianos Y en respuesta lo vieron Dando su voz al viento y calmar la tempestad Hoy navega esa barca Jesús va con nosotros Por más que haya tormentas Nunca naufragará Él tiene los dominios Sobre el cielo y la tierra La barca va segura Él es su capitán El mar es este mundo Y la barca es la iglesia Jesús ha prometido Jesús ha prometido Que la vendrá a buscar Y allá en la otra orilla Con él nos gozaremos Sigamos navegando Este tramo final Hombres de poca fe Hoy sigan navegando Hoy sigan navegando Nunca los dejaré Sigan en mi confiando Por más que haya tormentas Nunca naufragarás Nunca naufragarás Aleluya Aleluya Hoy existe un pueblo cerca del año 2000 Que a pesar de todo Puede amar y sonreír Vive siempre alegre Y yo te diré por qué Porque Jesucristo es quien les guarda con poder Muy poco sabía Del amor de Jesucristo Que dejando su corona Por nosotros vino aquí Sano a los enfermos Liberto a los oprimidos Trajo paz y vida eterna Y hoy con nosotros está Canta, canta hermano Canta y alaba al Señor Porque Jesucristo en Espíritu está hoy Pide por tu vida y por tu necesidad Que Jesús te ama y ahora te bendecirá Es más que un profeta Emanuel, Dios con nosotros Es el alfa y es la omega Es el principio y el fin Está con nosotros Esperanza y en el mundo Porque Cristo no ha cambiado Él tiene el mismo poder Él es el mismo Ayer, hoy y por los siglos Muy poco sabía Del amor de Jesucristo Que dejando su corona Por nosotros vino aquí Sano a los enfermos Liberto a los oprimidos Trajo paz y vida eterna Y hoy con nosotros está Hoy existe un pueblo cerca Del año 2000 Que a pesar de todo Puede amar y sonreír Vive siempre alegre Y yo te diré por qué Porque Jesucristo Porque Jesucristo es quien Les guarda con poder Él es el Rey Él es el Rey Él es el Rey Aleluya Aleluya Cantada Dios Alabanzas a su nombre Cantada Dios Alabanzas a su nombre Exaltada Exaltada al que cabalga sobre los cielos Exaltada al que cabalga sobre los cielos Su nombre es Jesús Y alegraos Delante alegraos Delante alegraos Delante de Dios Y alegraos delante, alegraos delante, alegraos delante de Dios Rey de Reyes, Aleluya Él es el Rey de los cielos y la tierra Él es el Rey de los cielos y la tierra Las naciones y los reyes le pertenecen Las naciones y los reyes le pertenecen Las naciones y los reyes le pertenecen Su nombre es Jesús Y alegraos delante, alegraos delante, alegraos delante de Dios Y alegraos, delante, alegraos, delante, alegraos, delante de Dios Cantada Dios, alabanzas a su nombre Cantada Dios, alabanzas a su nombre Exaltad al que cabalga sobre los cielos Exaltad al que cabalga sobre los cielos Exaltad al que cabalga sobre los cielos Su nombre es Jesús Y alegraos, delante, alegraos, delante, alegraos, delante de Dios Y alegraos, delante, alegraos, delante, alegraos, delante de Dios Hay un pueblo que pronto ha de partir Para una gran ciudad Es la amada ciudad santa La Jerusalén del cielo Que descenderá Sin tardar Hay un río que cruza la ciudad Con brillo de cristal Y sus calles son de oro Y sus puertas doce perlas Que abiertas están Hoy por ti Hoy por ti Ya muy pronto Habré de caminar Por mi Jerusalén Porque soy de la fe De la fe de Abraham El padre de la fe El padre de la fe Ya muy pronto Ya muy pronto Habré de caminar Por mi Jerusalén Porque soy de la fe De la fe De Abraham El padre de la fe Los cobardes Los cobardes E inquéredulos no irán A aquella gran ciudad Solo aquel Que esté inscrito En el libro de la vida Allí podrá reinar Con Jesús No preguntes Por templo, luna y sol ¿Por qué? Porque no lo hallarás Pues Dios mismo Y el cordero Cual lumbrera para siempre Allí alumbrarán Más que el sol Ya muy pronto Ya muy pronto Habré de caminar Por mi Jerusalén Porque soy de la fe De la fe de Abraham El padre de la fe El padre de la fe Ya muy pronto Ya muy pronto Habré de caminar Por mi Jerusalén Porque soy de la fe De la fe De Abraham El padre de la fe Con Cristo y Alegría Con Cristo y Alegría Lo puedes comprobar Entrégale tu vida Y así podrás cantar Adórale que Él vive Con nosotros está Él vino para darte paz y felicidad Ya no tienes que sufrir Ya no tienes que llorar Él vino para darte paz y felicidad Ya no tienes que sufrir Ya no tienes que llorar Él vino para darte paz y felicidad Y que paz Esa es una paz verdadera La paz que Cristo deja La paz que Cristo da Aquí en este planeta No la podrás hallar No valen religiones Cultura ni moral Si no tienes a Cristo No te podrás salvar Ya no tienes que sufrir Ya no tienes que llorar Él vino para darte paz y felicidad Ya no tienes que sufrir Ya no tienes que llorar Él vino para darte paz y felicidad Ya no tienes que sufrir Ya no tienes que llorar Él vino para darte paz y felicidad Ya no tienes que sufrir Ya no tienes que sufrir Ya no tienes que llorar Él vino para darte paz y felicidad Mis pasos dejo Mis pasos no Yo no la doy como el mundo la da Si señor, Cristo lo dijo Aleluya Yo vendré otra vez Cristo me dijo que venía otra vez Que venía otra vez Que venía otra vez Cristo me dijo que venía otra vez Que venía otra vez Que venía otra vez Cristo me dijo que venía otra vez Que venía otra vez Que venía otra vez Cristo me dijo que venía otra vez Yo le estoy Yo le estoy esperando Yo le estoy Yo le estoy esperando Alábale, alábale, alábale de corazón Yo le estoy, yo le estoy esperando Yo le estoy, yo le estoy esperando Cristo me dijo que venía otra vez Que venía otra vez, que venía otra vez Yo le estoy, yo le estoy esperando Yo le estoy, yo le estoy esperando Alábale, alábale, alábale de corazón Alábale, alábale, alábale de corazón Alábale, alábale, alábale de corazón Yo le estoy, yo le estoy esperando Yo le estoy, yo le estoy esperando Cristo me dijo que venía otra vez Cristo me dijo que venía otra vez Cristo me dijo que venía otra vez Desde el día que Cristo entró a mi vida Una nueva canción brotó en mi alma Es un canto de fe y amor eterno Que muy poco al de este mundo se compara Porque el mundo le canta la esperanza Y le canta al amor sin conocerlo Porque un día ese amor que le cantaron Con las más inspiradas poesías Hoy le cantan un canto de reproche Pues les ha sorprendido su falsía Hoy le cantan un canto de reproche Pues les ha sorprendido su falsía Ese era el amor que conocía Antes de conocer al verdadero Ese era el amor que conocía Antes de conocer al verdadero Tiene un nombre el amor que ahora conozco Él murió por el mundo en un madero Vino aquí desde el cielo por salvarnos Y se llama Jesús el Nazareno Vino aquí desde el cielo por salvarnos Y se llama Jesús el Nazareno Mi canción brota hoy desde mi alma Mi canción tiene notas de alegría Pues ya nunca habrá un canto de reproche Este amor no conoce la falsía Pues ya nunca habrá un canto de reproche Este amor no conoce la falsía Mi canción brota hoy desde mi alma Mi canción tiene notas de alegría Pues ya nunca habrá un canto de reproche Este amor no conoce la falsía Pues ya nunca habrá un canto de reproche Este amor no conoce la falsía Llegó el borracho Llegó el borracho Llegó buscando a su amigo el cantinero Le dijo a ver en la taberna Quiero gastar mi dinero Estoy de nuevo en mi pueblo Y quiero que celebremos Le contestó el cantinero Aquí ya no vendo vino Desde que oí el evangelio Cristo cambió mi destino Te invito de que es el vicio Vente a la iglesia conmigo Y borracho y cantinero A Cristo se convirtieron Uno cerró la taberna Y el otro se abrió el dinero Ahora los dos se dedican Solo a hablar Del evangelio Le platico el cantinero Yo andaba ciego y perdido Y de ese antro de vicio De allí me rescató Cristo Hoy llevo dentro de mi alma La paz que no me dio el vicio Y borracho y cantinero Y borracho y cantinero A Cristo se convirtieron Uno cerró la taberna Y el otro se ahorró el dinero Ahora los dos se dedican Ahora los dos se dedican Solo a hablar Del evangelio Y borracho y cantinero A Cristo se convirtieron A Cristo se convirtieron Uno cerró la taberna Y el otro se ahorró el dinero Ahora los dos se dedican Solo a hablar Del evangelio Del evangelio Oiga mi hermano Lo que estaba sucediendo Cuando Jesús fue saliendo Del pueblo de Jericó Oiga mi hermano Lo que estaba sucediendo Cuando Jesús fue saliendo Del pueblo de Jericó Toda la gente jubilosa Le seguía Agradeciéndole por su visitación Pues los enfermos Habían sido sanados Y ya no había tristeza Que embargara el corazón Se fue la tristeza Cristo la llevó Los ciegos veían Cristo los sanó Se fue la tristeza Cristo la llevó Los ciegos veían Cristo los sanó Alguien estaba A la orilla del camino Era el ciego Martimeo Que asombrado preguntó Alguien estaba A la orilla del camino Era el ciego Martimeo Que asombrado preguntó Por esas voces Que se oían Rubilosa Si este era Un pueblo sumergido En el dolor Y le dijeron Que era Jesús Nazareno El que estaba allí pasando Y este ciego Así esclamó De misericordia De mi por favor Aunque no te veo Creo en ti Señor De misericordia De mi por favor Aunque no te veo Creo en ti Señor Y deteniéndose Jesús mandó Que Jesús mandó a llamar Le trajeron a aquel ciego Que confiado le pidió Maestro quiero recobrar aquí la vista Y Jesús Cristo concedió la petición Y ya no era más el mismo Martimeo Pues salió de allí saltando Y siguiendo al Salvador Se fue la tristeza Cristo la llevó Los ciegos veían Cristo lo sanó Se fue la tristeza Cristo la llevó Los ciegos veían Cristo lo sanó ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. En aquella gloriosa mañana. Cuando niño fue muy admirado y de grande también respetado. Con dominio reprende a los vientos. A su voz se detienen los mares. No le temen ni a la misma muerte. Sean dominiosos sean potestades. Música De aquel joven revolucionario. Cuando niño fue muy admirado. Y de grande también respetado. Con dominio reprende a los vientos. A su voz, a su voz se detienen los mares. No le temen ni a la misma muerte. Sean dominiosos sean potestades. A su voz, a su voz, a su voz. A su voz, a su voz, a su voz. A su voz, a su voz. A su voz, a su voz. A su voz.